Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy muy interesante respondiendo a tres preguntas que me habéis dejado en relación a un vídeo que hice sobre que nunca compres un motor que tenga este problema. Mirad. El problema que tiene el motor es que escupe aceite por la varilla de nivel, por el soporte de la varilla de nivel. Bien, como digo me habéis dejado varias preguntas, voy a contestar a tres preguntas. En la primera, bueno, ¿alguien cree que es normal que los motores escupan algo de aceite por ahí? A ver, no es normal. Esto normalmente lo provoca pues un problema de compresión en los cilindros por desgaste, ya sea desgaste de segmentos, sea desgaste también del propio cilindro, en ocasiones incluso puede ser hasta una fisura o rotura de uno de los pistones o de algo de varios, ¿vale? Y entonces eso provoca un exceso de presión y hace que salga el aceite por ahí. También lo puede provocar una PCV obstruida. Fijaros, la segunda pregunta, ¿cómo saber si es problema de PCV obstruida o desgaste de los aros de pistón? Bueno, pues esto se sabe haciendo la prueba en frío. Cuando encendéis el motor, como ha sido este caso, recién encendido el motor, ya empieza a tirar aceite, a escupir aceite por ahí. Si fuera un problema de la PCV obstruida, esto llevaría tiempo, ¿vale? Pero si es un problema que tiene un exceso, por ejemplo, de desgaste en los segmentos, como era el caso, nada más encender el motor, empieza a tirar aceite. Ya veis que es una prueba muy sencilla sin tener que desmontar nada, ¿vale? Y luego alguien también pregunta a ver si debería salir también humo azul por el tubo de escape, claro, ya que es un desgaste de segmentos de pistón, igual que la compresión baja hacia el cárter, pues el aceite que lubrica también se quemaría en la cámara de combustión. Efectivamente, mirad, ahí veis que está quemando aceite, ¿vale? Bueno, aquí tenéis este vídeo cortito, si os ha sido de utilidad, pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.